hola hola qué tal dofusillanos cómo están hoy les voy a traer una cuarta manera o una quinta manera o ya no sé cuántas maneras van de hacer camas en dofus retro el día de hoy vamos a ver algo con oficios evidentemente es algo que cualquiera puede hacer si ponemos un poquito de empeño y dedicación y sin desesperarnos bueno vamos a ello y hoy vamos a verlo con oficios específicamente vamos a ocupar uno de tres oficios uno de estos tres joyero mago zapatero mago o sastre mago y la idea es bien sencilla es comprar cosas feas de stats feos o malos y mejorarlas ok cualquiera puede hacerlo cualquiera se le había ocurrido antes claro que sí a lo que voy es más que nada que hay objetos y temas que ser que se ocupan muy muy seguido muy a diario diría yo y que las personas se la pasan comprándolos a veces porque se les olvidan en algún otro pj o así sobre todo los multicuentas que me incluyo y esto es con los sets de nivel bajo de nivel 1 10 capas por ejemplo si tú tienes un sastre pero no eres nivel 100 pero ya llegaste a 65 y tienes sastre mago subes el sastre mago al 100 que no es nada del otro mundo es muy sencillo y lo que tienes que hacer es venir y comprar todos los días todos los días si puedes venir y revisar las capas y los sombreros a recomendación aventureros y champi champ bueno a veces las ando encontrando en 500 camas en 100 camas y así ahorita están en 4000 por lo que no lo vamos a hacer bueno hay unas en 6000 voy a ver si tengo algunas de ahí y si no me puedo ir a dropear a champi champs champs o pongos incluso y salen bueno yo para hacerlo sencillo hago aventurero a veces están en 100 camas mil camas dos mil camas las compro y las mageo con sabiduría y ya vienen valiendo de hecho ahorita no hay ni una este entre 7 10 mil camas 20 mil miren aquí hay una 9 mil camas de 3 de sac 9 mil camas las compro en mil o en 100 camas son 500 y las vendo 9 mil que son 7 mil camas que no sirven para nada pero no vendo una vendo muchas vendo 10 pongo 10 en ventas capas y 10 sombreros bueno vamos a los sombreros y aquí hay sombreros aventureros están en 5 mil camas y si le subes a 3 de sap o a 6 porque lo máximo que yo he visto es 9 pero por lo regular suben a 6 4 de sap 20 mil camas 15 mil camas 37 mil camas uno de 5 o o sea compras uno de 5 mil camas y le subes a hay que comprar unas también si no tienes hay que comprarlas y ya lo puedes vender en 20 o en 30 mil camas y ese es un sombrero solo un sombrero 50 mil camas otro champi champ sombrero champi sombrero aquí está están en 100 camas o 200 a veces y vienes y lo vendes en 10 mil 12 mil de 16 de sap 12 mil 700 estos creo que son míos así estos son míos y 57 mil camas entonces no es nada del otro mundo es sencillo es fácil es barato la verdad es barato esas son mis recomendaciones para sastre capa aventurero capa champi champ sombrero aventurero sombrero champi champ que si quieren algo más de otro nivel bueno nos vamos a champ prespic sencillo 6 mil camas 6 de sabiduría vienes y lo subes a 18 19 20 29 creo que andan 24 25 25 con que les subas a 20 supongamos que a 20 22 23 aquí está 70 mil camas no bajan de ahí 60 70 mil camas le ganas 64 mil camas fácil si tienes lunas otra vez capa lo mismo con las capas las capas se venden más fácil y en mayor cantidad capa prespic 12 mil 13 de sabiduría 30 50 mil le ganas 38 mil camas bueno segunda opción eres zapatero pues lo mismo los mismos sets vamos a comprar botas de aventurero que éstas creo que están caras a veces están en 5 mil 390 camas 5 mil 900 de sabiduría 6 de sab 40 mil compramos estas de 400 camas 400 camas 400 camas 400 camas tenía 14 mil camas 500 camas 700 camas 700 voy a dejar éstas por si quieren hacerlo ustedes pero bueno botas recomiendo las campesinas no sé si la gente se ha dado cuenta o no yo éstas las subo hasta 7 8 de sabiduría a veces y las vendo en 10 mil aquí alguien las puso en 2000 pero bueno botas jame éstas si están un poco más caras éstas si hay que craftearlas entonces no las recomiendo pero si tienes tiempo de camas y quieres invertir un poquito ahí está adelante el adelus también adelus está barato y lo vendes en 100 mil a 32 de sab cinturón perspic también se puede 4000 camas y lo vendes en 20 con 3 de sab o 4 o 6 pero hay mucha competencia para ésta cinturón aventurero están en 10 mil si le subes a sab 20 mil le ganas 10 mil no es mucho pero si se venden seguido zapateros botas ya dijimos y por último vamos por el joyeros mercadillo joyeros aquí hay varias un poquito varias más opciones amuleto pues sólo hay aventurero pueden ver aquí éste 18 20 mil camas de 6 de sab y lo compras en mil compras en mil y lo vendes en 20 le ganas 18 mil camas 19 mil más o menos amuleto en la brocheta éste también éste es relativamente fácil son estaño manganeso arce está un poquito cara pero si quieres invertirle lo fabricas lo crafteas y lo subes a 20 y lo vendes bien si quieres irte más arriba amuleto a la bola 17 mil y lo vendes en 30 30 mil anillos aquí hay variedad tenemos el aventurero por supuesto 2000 y lo vamos a estar vendiendo en 20 12 mil 12 mil camas este está más barato de las cosas más baratas 8 mil le ganas de diferencia puede ser que ve 30 mil si lo puedas vender 35 mil creo que este es mío bueno seguimos con anillos el champi champ 300 camas lo compras lo subes a 6 de sab y lo vendes en 5000 le ganas 5000 por anillo y se venden bien se venden bastante 300 camas lo majeas y lo vendes en 5000 no son secretos de la caja de pandora cualquiera lo puede hacer cualquiera ya lo sabía lo mejor pero ahí está son más tips más camas fáciles gratis gratis consejos gratis vamos aquí creo que no traigo no traigo si traigo no traigo una de tres bueno vamos a ver cuánto cuestan las runas una de forja magia de sab 3000 camas 100 4000 tenía 14.000 camas 14.000 y traigo botas vamos por las botas entonces botas 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 de sabiduría 5 de sab ya tenemos 20.000 camas de 14.000 que tenía otras 15.000 camas de 14.000 que tenía esas no cuando tarden mucho de preferencia ya no le sigan si tienen poco dinero cucas camas ahí está hay veces que suben a la primera y hay veces que no pero vamos con amuletos amuletos de aventurero ya me quedan 10 de estas no más amuleto 3 bueno vamos por anillo ya no va a dar para este bueno pero ya vieron cuánto es a ver estaban en 4000 creo no sabiduría 4000 ahorita me voy a pasar 1000 camas nada más para poner en venta anillo sabiduría subió 4 ese de 4 este ya lo habían majeado por eso no sube cuesta un poquito cuando ya está manipulado el anillo o bueno el objeto 3 de sab uy este tenía 5 no me di cuenta boleto este de 4 no no a ver esta las botas vamos a terminar con lo de las botas y y vamos a ponerlas en venta botas 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 4 4 4 5 eran estas estas también creo que ya estaban manipuladas porque están tardando mucho en subir 3 de sab bueno ya salgo bueno vamos a pasarnos un poquito de camas me dicen están vendiendo runas de curaciones mmm zapateros a ver si tengo para el zapi creo que sí sí son 10 10 camas le vamos a pasar aquí solo 5000 camas y ponemos en venta aquí tengo bases más botas tengo atascado esto de botas 7000 camas soy yo el que vende las botas baratas vamos a poner en 5000 tenía 14000 camas entonces vamos a poner en 5000 estas las puse el día de ah 304 horas 350 a veces 40 hace 2 días las puse y ya se vendieron tenía atascado de 20 botas aquí y como pueden ver pues ya se vendieron que fueron 14 6 se vendieron 6 entonces si se venden bastante bien la verdad estas son de 9000 las de 5 de sab las venden 9000 las de 4 en 7600 y las de 3 ah no también son de 4 en 5500 bueno vamos a poner en 5500 ya está y ya ahí mínimo ya tengo más de las 14000 camas las que ya tenía vamos a joyeros porque creo que es creo que en esas 3 no tenía nada no no tenía nada champi en 2000 2 este es de 2 3 4 ok 5 5000 5000 5000 5000 5000 y el aventurero no me acuerdo en cuanto estaba vamos a ver 3 4 7 7 8000 camas 8000 bueno 7900 800 y ya con eso tengo más de las 14000 camas que ya tenía para ir empezando y pues necesitas sastre al 65 joyero al 65 o zapatero al 65 para tener joyero mago y subirlo al 100 sastre mago y subirlo al 100 o zapatero mago y subirlo al 100 estos 3 oficios son realmente facilísimos de subir en un día los subes no necesitas casi nada solo las runas unos 2000 o 3000 de cada una y tiempo y dedicación eso sería todo espero que les guste este vídeo salió más corto de lo que pensaba nos vemos hasta la próxima